Hola amigos, hoy vamos a hacer unas preciosas galletitas de muñeco de jengibre y para hacerlas vamos a necesitar 250 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla que esté a temperatura ambiente, 50 gramos de azúcar moreno, si no tenéis azúcar moreno podéis utilizar azúcar normal pero claro el color cambiaría un poquito, vamos a utilizar una cucharada de levadura química, 3 cucharadas de miel, un huevo y una mezcla de especias, una cucharada de jengibre, una cucharada de canela, una pizquita de clavo y una pizquita de nuez moscada, le podéis agregar también un poquito de esencia de vainilla, eso ya va a gustos, vamos a empezar trabajando la mantequilla con el azúcar hasta que quede ya bien integrado, después le añadimos las 3 cucharadas de miel, mezclamos y le añadiremos el huevo, vamos a mezclar, veréis que queda una consistencia un poco extraña pero no pasa nada, es totalmente normal y ahí vamos a tamizar la harina, vamos a ir poco a poco y en la última tanda vamos a añadir las especias y la levadura y esto lo vamos a ir mezclando, podemos ir ya con la mano que es mucho más sencillo, mezclaremos hasta conseguir una bola, esta bola la vamos a envolver con papel film y la dejaremos en la nevera 1 hora y media o 2. Una vez pasado el tiempo de reposo vamos sobre la encimera enharinada, no os preocupéis, la harina se quita fácilmente, vamos a aplanar nuestra masa hasta que quede de 1 medio centímetro más o menos y ahí podremos empezar a recortar. Si no tenéis molde de muñequito de jengibre podéis hacer como yo, que imprimí un dibujo por internet, lo recorté y entonces ahora solo hace falta ponerlo encima de la masa y recortando alrededor. Y esto lo hacemos con toda la masa, lo que nos sobra hacemos una bola, estiramos otra vez y seguimos recortando. Y una vez hayamos terminado con los muñequitos los llevamos a una placa y al horno a 180 grados durante unos 10-15 minutos. Una vez hayan salido del horno los podéis dejar así tal cual, yo los voy a decorar. Aquí tengo unos lápices de decoración que los compré en el supermercado y vamos a hacer las formas típicas del muñeco de jengibre. Y este es el resultado, están súper ricos y son muy bonitos, son ideales para regalar. Si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos y nos vemos en la siguiente receta.